Enseñame a adorarte, yo quiero decirte que te amo. Y qué precioso es estar aquí, con mis ojos cerrados y levantando mis manos a ti. Y quedarte así, adorándote. Vamos a repetir los huesos todos juntos, con los ojos cerrados y las manos al cielo. Ante ti postrado estoy, necesito. Enseñame a adorarte, yo quiero decirte que te amo. Y qué precioso es estar aquí. Levantando mis manos a ti. 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 ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? Oiga esto. Esa mira me odio, pues tú conoces mi corazón, mis pensamientos más íntimos de Jesús. ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? ¿Por qué no le digo una docena de patas, Señor? Oh, sí, Señor, adorándote, Jesús, Aleluya. ¿Vamos, músicos? Papá, eres un músico de esas cosas y todo junto, los músicos y todo el mundo. Aleluya, adorándote, Jesús, Aleluya, adorándote, Jesús, Aleluya. Muchachos, abren esa boca y te harán agradecerles por la palabra, adoradores, señores, adoradores, espectadores. Adorándote, Jesús, Aleluya. Vamos a decir al Señor, en todo punto. El Señor sabe que usted no tiene los hermanos, pues tú no conoces, oh, sí, no teniendo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y pensamientos más finos, oh, no, no, Señor, conozco de ti de mí, conozco de ti de mí. Y qué precioso, y qué precioso es estar aquí. Levantando mis manos, levantando mis manos, salto a ti. Y qué precioso, 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 y qué precioso. Vamos, niños, vamos, jóvenes, adorándote, Aleluya, Aleluya. En el mundo entero, Aleluya, 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 nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos de China, que sufren, que están allá, canta. Amar, oh, Dios mío, el pueblo te alabas, el pueblo te adora con Él. Y si, Señor, adorándote, Señor, adorándote, Jesús, Aleluya. Vamos, la última vez, Aleluya. Aleluya, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Padre, y la cuanta necesidad que hay aquí, bendice tu iglesia, Señor, adorándote, Jesús. Amar, oh, Dios mío, bendice tu iglesia, 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 bendice También viviendo hombres y aleluya, roca el cordero. Padre, denle gracias al Señor. El Señor está en su pueblo. El Señor está en su iglesia, Dios te le ama, Dios te desea. Vamos, amame a Dios, amame a Dios, amame a Dios. Padre, denle gracias al Señor, denle gracias al Señor. Alcadezca al Señor en esta hora. Vamos, niños, vamos, jóvenes, ancianos. Vamos, denle gracias al Señor. Ya vamos a entrar a amar al Señor. Mientras tanto, denle gracias al Señor. Adórenos, exántenos, denle glorias al Todopoderoso. Vamos, iglesia de Cristo, vamos, iglesia del Señor. Vamos, hermanitos, vamos, hermanos. Vamos, hermanas, denle gracias al Todopoderoso. Y mientras el mundo llora, mientras el mundo está angustiado en la iglesia de Cristo, que le paga, que le bendición que viene de arriba, denle gracias al Señor. Vamos, hermanos, sigan adelante a la balsa, San Señor. Sigan adelante a la balsa, San Señor. Sigan amándonos, sigan exaltándonos, sigan proclamando la gloria de Dios. Vamos, silencio, vamos, hermanos, vamos, hermanitos. Vamos, hermanos, vamos, ya que vamos a que la madre. Vamos, denle glorias al Todopoderoso. Que se rompan a él en esta virtud. El mundo del diálogo en ese gran pedazo. Vamos, vamos, alabando al Señor. Vamos, muchachos, vamos, muchachos. Vamos, abrazo, vamos, alabando al Dios, sube mi boca y agarre Dios mío. Vamos, no hay enseñanza en el que Dios está malo. Hay victoria para ver ese, Mientras el mundo tiene pánico. Mientras el mundo no sabe, sino de pánico, mírano. La gracia de Cristo tiene victoria. La gracia de Cristo tiene victoria.